Te voy a enviar a un sitio mucho mejor. Sí, seguro. Seguro, con Laura Gallego. Lo que pasa es que Laura Gallego tiene también una pequeña peripecia que quiero yo preguntarle por esto, porque me ha... En fin, que me ha mosqueado. Que también lo podemos... A ver, primero, antes de nada. Laura Gallego, que está con Eva Ramos, ¿en qué entorno privilegiado te encuentras? Cuéntanos. ¡Guau! ¡Qué guapa! Está cantando ella, directo. Algún murmullo y no hago caso. Yo me río y me pregunto ¿Qué sabe nadie? Si ni yo misma muchas veces sé lo que quiero. ¿Qué sabe nadie? ¡Olé! ¡Olé! Nadie lo sabe. Nadie lo sabe lo contento que yo estoy de estar este ratito con vosotros. Estupendo. Laura, ¿sabes qué estaban diciendo? Mis compañeros estaban diciendo que, bueno, en Platón, que había un vídeo, ¿verdad? Por redes sociales, donde tú habías tenido que explicar una serie de cosas. También nos viene al hilo esta canción, ¿verdad? Que nos acabas de dedicar. Sí, además es que la he sacado como último single porque me ha venido como anillo al dedo para explicarle a la gente que no hay que prejuzgar y que hay que enterarse bien de las cosas para opinar y que todos tenemos que estar contentos y conformes con lo que somos porque hay cosas muchísimos peores. Y que tú estabas feliz contigo y te querías muchísimo con 90 kilos y ahora con 30 kilos menos también. Tenía 92 kilitos. Y yo estaba felicísima. Y yo me ponía de todo. Yo me veía monísima. Fernando, qué mona me veía. Pero es que luego, ¿verdad? Pero es que yo me veía mona antes. Pero es que yo me he estado viendo estupenda. Esto debe ser una enfermedad peor todavía porque es que ahora me veo estupenda también. Entonces, lo que quiero reivindicar es que a mí la figura de la mujer en sí me parece bellísima con los kilos que tenga, con el color de pelo que tenga, con el color de ojo que tenga y con lo que se quiera poner. Laura, que tuviste que dar... Bueno, no sé si tuviste o quisiste dar explicaciones porque había adelgazado mucho y salió ella y dijo... Me vi un poco obligada porque ya era como que... que mi familia y todo el mundo ya me decía niñas que te están poniendo... Porque claro, cuando estamos gorditas porque hay que ver que te está yendo de las manos, que tú eres muy joven y cuando nos ponemos vergas hay que ver que eres un personaje público que a las niñas que están gorditas tú le estás creando ahí un trauma y después estás obsesionada con tu cuerpo ya no pierdan más kilos que te está poniendo muy fea. ¿Cómo queréis que estés, señora? ¿No estáis contentas con nada? Entonces yo expliqué que me he visto obligada a cambiar tanto de peso por una enfermedad que tengo, una ulcera en el estómago, que gracias a Dios pues ya voy un poquito mejor, que hago tanto deporte por obligación entrista de mi médico que si fuera de motus propio yo no la hacía. Y escúchame, estás tan, 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 tan bien que tienes un montón de conciencia. Oye, estoy felicísima y además mi cuerpo ahora que está un poquito más ágil ha decidido moverse muchísimo y voy a estar en un montón de sitios como por ejemplo este 24 de octubre voy a estar... Mira con la chuleta, perdóname. El 24 de octubre voy a estar en Bazaar, luego ya me voy a Menorca, luego, bueno, es que en diciembre tengo preparada una Navidad que te vas a quedar muerta porque voy a estar, por ejemplo, el 4 de diciembre en Estepona en el Auditorio Precioso, luego voy a estar en el Palacio de la Condesa de Lebrija aquí en Sevilla, voy a estar en Orcera, voy a estar en Puerto Real, en Éxica y en Marto... Escúchame, escúchame, Laura. En las redes sociales está todo... Es que esto es muy largo, Fernando, me lo he puesto a quedar aquí hasta mañana. En las redes sociales... Tú lo que quieres es cantar, vente al plato ya y contando las cosas con calma y con tiempo. Y cantando aquí. Le voy a dar un mensajito a mi jefazo de producción. Álvaro, me la llevo, me la llevo. Eso, que yo me voy con Laura, ¿vale? Hago ya la maleta. Escúchame, Vamos a despedirnos cantando, ¿verdad? Aquí, en un lugar emblemático. Pues mira, en este lugar emblemático no me sale otra cosa que cantarte esto que dices. Sevilla, verde, claridad, sonora, verde, tierra, azul, al aire, donde el agua adormecida y de una torre se enamora. Ay, Sevilla, verde, claridad, sonora, de andaluza, soledad, fuego, nieve, llanto, y canté. Sevilla, Sevilla, Sevilla. ¡Mujo de mía! ¡Mujo de mía! ¡Mujo de mía! Y en plena calle, ¿eh? Pues ya está.